Buenas noches con María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida y Santísima Virgen María, en esta noche que cae sobre nosotros, acudimos a ti con humildad y amor. Encomendamos nuestras vidas, nuestras alegrías y nuestras penas a tu tierno corazón de Madre. En esta oscuridad que se extiende, te pedimos que nos ilumines con tu dulce luz para que encontremos el camino hacia la paz y la serenidad. Guíanos con tu ejemplo de amor incondicional y fortaleza para que podamos superar cualquier prueba que se presente. A ti que eres Madre de misericordia y ternura, te confiamos nuestros sueños y anhelos. Te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús, para que nos bendiga con sabiduría y nos proteja de todo mal. Oh Virgen María, bajo tu maternal amparo buscamos abrigo y protección. Líbranos de los peligros que acechan en la oscuridad de la noche. Ayúdanos a descansar en tu regazo confiando en que seremos cuidadosos y amados. Acepta nuestras oraciones y peticiones, oh Madre amada. Te suplicamos que extiendas tus manos sobre nosotros y nos cobijes con tu manto celestial. Que tu amor y tu bendición nos acompañen siempre en las noches tranquilas y en los momentos de tempestad. Gracias querida Virgen María, por tu intercesión y amor maternal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.